Estamos de regreso y vamos a hacer ahora nuestra última receta del día de hoy, que es el arroz de leche. Uno de mis postres súper preferidos, es muy fácil de hacer. Toma un poquito de tiempo, toma alrededor de unos 50 minutos, hacerlo prácticamente una hora, pero realmente es delicioso. Ahí a ustedes después deciden si se lo comen frío o si se lo comen caliente, porque es una gran controversia que hay en el mundo de los postres del arroz de leche, que si realmente a alguna gente le gusta frío, a alguna gente le gusta caliente. A mí me encanta caliente, así que eso lo dejo a opción de ustedes. Pero bueno, empecemos la receta. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar una olla y vamos a mezclar en ella una taza de arroz con cuatro tazas de agua. Lo vamos a poner a fuego muy alto para que hierva. Lo vamos a cocinar hasta que casi el arroz esté completamente reventado. Esto nos va a tomar aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Después de esto le vamos a agregar media taza de azúcar con 10 rajitas de canela. Esto vamos a cocinarlo todo junto hasta que esté casi completamente seco. Pueden utilizar azúcar blanca o azúcar morena. Cuando ya está casi completamente seco, le vamos a agregar cuatro tazas de leche entera. Tiene que ser leche entera porque nos interesa la grasita de la leche. Vamos a utilizar una lata de leche condensada que son aproximadamente 14 onzas. Una barra de mantequilla que la podemos cortar así en trocitos para que se la vayamos agregando poco a poco. Y la ralladura de la cáscara de dos limones. La cáscara de limón contiene ciertos aceites que le dan un sabor riquísimo a nuestro arroz de leche. Y por último le vamos a agregar dos cucharadas de ron flor de caña. Vamos a hervir toda esta mezcla y luego vamos a bajar la temperatura después de hervir y vamos a cocinarla por 30 a 40 minutos, revolviendo constantemente para que no se nos pegue en el fondo. En los últimos cinco minutos vamos a agregar media taza de pasas y revolvemos toda la mezcla. Lo pueden servir frío o caliente con un poco de canela en polvo encima. Y así queda nuestro delicioso arroz de leche divino y súper fácil de hacer. Una de mis recetas favoritas y unos postres preferidos porque también otra de las cosas que me encanta es que lo podés hacer de antemano. Entonces aunque toma una hora realizarlo, ya podés tenerlo hecho desde antes. Como les digo, siempre la controversia está que si lo prefieren caliente o si lo prefieren frío. La verdad es que a mí me encantan las dos maneras, pero creo que prefiero calientes, para serles sincera. Una de las partes principales que me encanta de esta receta es la añadidura de la ralladura de cáscara de limón. Creo que ese como acidito porque la ralladura de la cáscara de limón tiene como hasta más sabor a limón que el mismo jugo. Entonces los aceititos que suelta la cáscara realmente como que balancean súper bien con lo dulce de la leche condensada y el azúcar y todos los sabores. Y por supuesto también el uso del ron, el ron flor de caña que le agregamos también añade un sabor mucho más complejo a este tan clásico postre de nosotros. Así que espero que les haya gustado. Ya saben que todas las recetas de mi programa Simple y Gourmet TV están en mi canal de YouTube Hazel Cuadra. Así que vayan a suscribirse y toquen la campanita para recibir todas las notificaciones.